Y a pesar de que las ordenanzas municipales relacionadas con la pandemia tienen el propósito de proteger a los alaredenses, aún hay mucha gente que se resiste a obedecer la ley. Y es que la policía dio a conocer que sigue aumentando el número de violaciones a estas medidas. Ayer, por ejemplo, el departamento de policía de Alaredo recibió más de 50 llamadas. Los oficiales checaron 150 parques, así como también 150 negocios. Y se dieron más de 20 citas en corte, siendo esto más del doble a comparación del domingo pasado. De las citas para comparecer en la corte se dieron 2 para adultos que violaron el toque de queda. 12 para quienes no siguieron el mandato de cubrirse la boca y la nariz. 3 para quienes hicieron viajes no esenciales. Y 9 para quienes fueron sorprendidos en actividades prohibidas. Y esto incluye visitas a los parques y negocios no esenciales que estaban abiertos. El jefe de la policía, Claudio Treviño, sugiere a la ciudadanía seguir la ordenanza, permanecer seguro en casa y el trabajo. Y si tiene preguntas o alguna preocupación o ve a personas que violan el reglamento y estas medidas, entonces denúncialos al 795-2800.